Por una exposición laboral y signos para objectores de distraza. Distraza culpable, a dos caballeros responsables. Distraza culpable, alcalde responsable. Distraza culpable, alcalde responsable. Distraza culpable, alcalde responsable. Distraza solución, alcalde división, distraza solución, alcalde división, distraza solución, alcalde división, distraza solución, alcalde división, distraza solución, alcalde responsable, Detrás se ha culpado, detrás se ha culpado, menos lutes y más autobuses, menos lutes y más autobuses. A ver caballero, vende obrero, a ver caballero, 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 desde Obrello a ver caballero, menos luces, menos luces, menos luces y más autobuses, menos luces, menos luces y más autobuses, menos luces y de calidad de servicio público. Servicio público, servicio público, tiene calidad de servicio público. Vengan las perazas, volando por ver cabén, menos luces, menos luces, menos luces, menos luces. Menos luces y más autobuses, menos luces, menos luces y más autobuses, menos luces. Menos luces y más autobuses, menos luces y más autobuses, menos luces y más autobuses. Menos luces y más autobuses, menos luces, menos luces y más autobuses, menos luces. Menos luces y más autobuses, menos luces, 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 menos ¡A los autobuses, repúblicos, de legalidades! ¡Por un feliz repúblico, de legalidades! ¡Por un feliz repúblico, de legalidades! El presidente del comité de empresa, Imanol Arnozo, vaya a dedicarnos unas palabras. ¡Olé! 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 Compañeros y compañeras, queremos agradecer a todos los existentes a esta manifestación, trabajadores y trabajadoras de mi traza, ciudadanos, grupos políticos y sindicatos, y al resto de colectivos representados hoy aquí, con apoyo y la solidaridad demostrado. Debemos lembrar que este conflicto no es únicamente por la negociación del consejo, sino que va encaminado a recuperación de un servicio tan importante como era con suerte público y una ciudad. Agradecer una vez más esta muestra de apoyo y esperamos que la próxima vez empezamos a ir a más. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!